Un cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Que oculta mi fracaso, con risas y alegría, que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso, que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso 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 Payaso